Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos a este vídeo en el que por fin, por fin vamos a poder echar una partida casual de esas que nos gustan a nosotros Vamos a enfrentar el mazo mono verde que estará a la izquierda de vuestra pantalla, ese de Vivien, que podéis ver en el vídeo en el canal Contra uno mono negro basado en el de Liliana, no es el de Liliana pero basado en él Estamos aquí echando los dados a ver quién sale, va a salir mi coleguita el que lleva el mazo mono verde Ha decidido él, ya sabéis que ese mazo pues está lleno de bichos grandes, de pinos, bastante tochos y se va a intentar rampear cuanto antes Perdón Me ha dado turno, yo he hecho mana y le vuelvo a dar turno porque no tenía nada para sacar ahí Esta partida es una partida bastante tranquila, no vamos ahí a degüello en un principio Porque lo que queremos es ir probando un poco los mazos y mira, me echa el tritón cruzarramas Ha explorado, le ha salido una tierra y se la ha llevado a la mano y me da turno Yo robo mi carta Y he hecho un mana Ya con un par de manas, pues sí que tenía alguna opción Y meto al corcel diamante este Y elijo el negro, el color negro, entonces cada vez que eche un hechizo negro, pues voy a ganar una vida con el corcel Bueno, le he dado turno, he hecho su mana, su tercer mana Ese mazo con 5 mana ya te puede sacar pinos de 10-10, hay que tener mucho cuidado Porque realmente, ahora me está metiendo por 3 mana, unos raptores, ya sabéis, si le hago daño a ese bicho Pues él busca una tierra, la mete girada en el campo de batalla Hay que tener cuidado con esos raptores también Me da turno, enderezo He robado mi carta también Y he hecho mi tercer mana a la mesa De mana íbamos bien ambos Por suerte Por un mana Meto la fuente de la renovación Al comienzo del mantenimiento gano una vida Y si pago 3 incoloros Y lo sacrifico, robo una carta Pago 2 mana más Y meto a estos esqueletos reconstituyéndose Que pueden regresar del cementerio Girados pagando 2 Muy bien, como había un hechizo negro, pues me he sumado una vida Por el corcel Y le doy turno a él Ya se empezaba a llenar la mesa de bichicos Como podéis ver Me está metiendo por 3 manas Una armadura Que le da más 1 más 1 por cada bosque Que controla Como tenía 3 bosques Pues le mete un 3-3 a los raptores Eso no es un contador Es simplemente para nosotros orientarnos un poquillo Y me pega con él Así que es un 5 5 puntos Que me mete Me voy a 16 Un buen opción Para empezar a espabilar Me ha dado turno Yo he enderezado Gano una vida al comienzo de mantenimiento Por mi artefacto Por la fuente Y nada Meto un cuarto mana A ver Vamos a ver Estaba ahí dándole vueltas A ver que podía Por 4 manas Meto al chupa cabra Y cuando entra Destruye la criatura objetivo Que controla un oponente Buena criatura esta Es un 2-2 Pero se cepilla A una criatura Y me acabo de quitar Un bicho incómodo Como entra un hechizo negro El corcel Pues le da una vida Y le doy turno Le he conseguido Limpiar bastante la mesa Como veis Mete otro mana Y vamos a ver Empieza aquí a pagar Bastante mana 3 mana Otros raptores Y por otro mana Unos elfos de Janowar Vale Pues Me da turno Voy a enderezar por aquí Si veis alguna picia Pues nada Como siempre En los comentarios Pues no lo decís Me gano una vidita Por el artefacto Por la fuente Y vamos a ver Como decía Si veis alguna picia Pues nada Aquí estamos abiertos A que no lo digáis 3 mana Se estoy pagando Para meter al varón de la muerte Que doy más uno Más uno A otros esqueletos Y a otros zombies Y además toque mortal Esa es la gracia Que tiene el varón Vamos la gracia La gracia para el que lo lleva Al que lo tiene que sufrir No piensa igual Muy bien Como he metido un hechizo negro Pues me sumé una vida Estupendo Y pego con los esqueletos Que ahora tienen toque mortal Es un 2-2 con toque mortal Y él pues decide no parar Claro Porque Aunque sea un bicho pequeño el esqueleto Pero tiene toque mortal Le doy turno Endereza 1-2-3-4-5 Mete por aquí El gigantosaurus Me lo veía venir Porque este es Uno de sus grandes pinos Por 5 manas Es un 10-10 Es un 10-10 De momento no tiene ni arrollar Ni nada Pero bueno Me da turno Pero es un 10-10 Y una hostia de un 10-10 Oye Siempre Siempre hay que tenerla en cuenta Me gano la vida por la fuente He hecho otro man a la mesa Es esta tierra Que le puedo quitar El antimaleficio A sus criaturas Una tierra especial Vamos a ver Pago 1-2-3 Y le meto un asesinato A su gigantosaurus A tomar por saco Me quito un bicho incómodo de ahí Yo no tenía todavía grandes bichos Tenía bichos pequeñitos Como podéis ver Pero bueno Peligrosos Decido no hacer nada más Y le doy turno En intento mantener a raya Sus criaturas grandes Pues me las voy quitando encima Con mis petabichos Y de esa manera Voy haciendo tiempo Para meter mis finisher Que de momento Todavía no me habían llegado Bueno Creo que ya me había llegado Alguno a la mano Bueno Está pagando 3 Me mete la sabiedad de recuperación Que este elfo Es cojonudo Porque ahora Decide quitarme un encantamiento O artefacto Y decide cargarse mi fuente Así Pero bueno Me quedaba por ahí mi corcel Que ese también me permite Ganar vidas Y vamos a ver Vamos a ver Que más hace De momento me ha metido A ese chamán elfo Como veis Y me da turno Voy a intentar ya Ir pensando en meter los finisher Bueno Bueno me he ganado No me he ganado ya mi vida De comienzo de mantenimiento Porque ya no tengo la fuente Lógicamente Pago 4 Ahora empiezo a meter finisher Sacrifico una criatura Porque me lo pide la carta Y meto al demonio de las catástrofes Como costa adicional Sacrifico una criatura Vuela a arroya Y es un 6-6 Ahí Como era un hechizo negro Me gano una vida Por el corcel Y le doy turno Ey No perdón Perdón No había metido El mariscal Falta en la segunda fase principal Meto un mariscal Me gano otra vida Porque es otro hechizo negro Ahora si Le doy turno Anderezado Arrobao Que mantenía raya Como digo No era fácil Porque este mazo Me había ganado Muchísimas veces Mete a cabo silvestre Estimulado Eso quiere decir Que le mete 3 contadores Y se convierte en un 5-5 Con arrollador Y con vigilancia Buena criatura Tanto en turno bajo Si lo echas por 2 manás Como si lo echas por 5 Es cojonudo el cabo Bueno y me da turno Está intentando recomponer Su línea de ataque Y vamos a ver Si lo consigue o no Yo de momento Me mantengo ahí Sigo ganando vidas Meto de nuevo al esqueleto Porque lo saco del cementerio Pagando 2 Entra girado Y ahora estoy pagando también En otros 2 Y meto Este muro 0-4 Que si muere Pues me da un artefacto Que si lo sacrifico Me da un maná de cualquier color Y le doy turno Como veis Ambos Andábamos ahí Tanteándonos No nos atrevíamos a atacar Así directamente Nos gustaba usar las cartas Son partidas muy tranquilas No vamos ahí a de huello Como decía Bueno Él me está metiendo Otros elfos de Janowar Como decía No vamos a de huello Queremos disfrutar De las mecánicas Y tal Y bueno Pues vamos tranquilamente Muy bien Me deja por allí El elfos de Janowar Porque estaba mareado Allí al fondo Y vamos a ver Qué más hace Va pagando 3 Me mete El jaguar de Vivian Que tiene alcance Y pagando 3 Lo podría regresar Del cementerio A la mano Si tuviese Al planeswalker Vivian De momento Tiene alcance Y para los demonios Que tengo Pues le va a venir bien Porque mis demonios vuelan Me ha dado turno Fijaros la cantidad De cartas Que tenemos ahí En el momento Que no pongamos A repartir palos Esto va a ser una fiesta Pero bueno Estoy pagando 2 Para meter otro mariscal Me sumo una vida Porque es un hechizo negro Mi corcel Mientras esté en la mesa Pues me va a dar una vida Voy a recolocar ya Pues un poco Todas mis cartas En dos filas Porque ya Es que si no No se veía Estaban tan al orejo Que no las veías Y decimos Ponerlas así Bueno Me ganó la vida Que decía de antes Por haber lanzado Un hechizo negro Y voy a empezar A pegar Con el mariscal Con los esqueletos Y con los demonios Ese va a ser Mi ataque Los esqueletos Y los demonios Tienen toque mortal Porque se lo da Al varón de la muerte Así que son muy incómodos El debe tener cuidado Aunque sean bichos pequeños Los míos Son peligrosos Por el toque mortal Puede perder Criaturas Que le interese No perder Y nada Vamos a ver Que hace Está ahí A ver si para Con los raptores O no Se lo está pensando Porque claro Finalmente Dice que no Me para Con el chamán Elfo Al mariscal Y con el tritón Me para Los esqueletos Así que morimos Las cuatro criaturas Que hay sobre la masa Mueren Lo bueno Que las mías Las puedo traer Del cementerio Teniendo maná Está muerto Y nada Le doy Le meto seis Claro Del demonio Ese no lo ha podido Vamos No lo ha podido No No lo ha querido parar Porque sí que tiene El jagua de Vivian Que tiene alcance Y lo podía haber parado Pero decidió Decidió en ese momento Que no lo iba a utilizar Pago dos más Y me vuelvo a traer Los esqueletos Del cementerio Ahí le doy turno Ya por fin Bueno Ahí ya se me ponía Un poquito más de cara La partida Porque se nos iba La pinza Teníamos Nos íbamos a hablar De muchas cosas Y al final Es lo que tienen Las partidas casual Bueno Paga cuatro Cinco Seis O sea Todo Y mete El mamut agresivo Que es una cartaza Por seis manas Un ocho ocho Y las que tiene Arrollar Y las otras criaturas Que tiene él ahora También arrollar Si hubiese salido Cuando estaban Los gigantosauros Pues Otro gallo Hubiese cantado Pero Han salido ahora Los mamuts Vamos a ver Está pensando Y me ha dado turno Decide Decide no girarse Con nada Y estar ahí Porque claro Yo también le puedo dar Una sorpresa Con los demonios Empiezo Empiezo pagando Aquí Cuatro Sacrifico Una criatura De nuevo Los esqueletos Al cementerio Como veis Como molan Esos Van y vienen Sirven para Entrar Meter demonios De estos Si tienes que sacrificar Una criatura Sacrifican Los esqueletos Y por cuatro manas Un seis Seis Con volar Y arrollar Están Cojonudos Y además Te puedes traer Los esqueletos De nuevo Y venga A ganar vidas Porque el corcel Como sigue en la mesa Y están entrando Hechizos Pues ahí Ahí los tenemos Ganando vidas Vamos a ver No sé si voy a atacar Estoy ahí pensándomelo Ya tengo dos demonios Sí Ataco con el que no está mareado Y ahora sí Tiene que pararme Con el jaguar De Vivian Y él muere Está pagando dos Vuelve a meter otro tritrón Cruza ramas Explora Y va a meterle un contador Porque como no ha salido una tierra Pues un contador Paga tres Y a ver Que me mete por aquí Otros raptores Ya sabéis Si les hago daño Pues Podría buscarse una tierra Y ponerla girada Aunque a estas alturas ya Bueno Aquí estamos recolocando todo En dos líneas Porque Como os decíamos Es que no cabe ya Tanta carta Ya tenemos ahí Todo el mogollón de cartas Estaba ahí pensando Qué hacer Y decide Qué me va a pegar Con Cabu Qué me va a pegar Con los raptores Y qué me va a pegar Con el mamut Sería ya Un ataque un poco A la desesperada Porque Bueno Ya no le quedaban vidas La vuelta iba a ser Gorda Yo ya tenía dos demonios Un montón de Vamos Más que nada Por los demonios míos Estoy decidiendo los bloqueos Y voy a bloquear Con el mariscal Al mamut Como sabéis Tiene toque mortal El mariscal Se lo está dando el varón Aunque el mamut Tiene a arrollar Con los demonios Le voy a parar a Cabu Mi demonio 6-6 A su 5-5 Y con mi muro Le voy a parar a los raptores Para que él no pueda sumarse O sea No pueda buscarse una tierra Pero tampoco que me entre su daño Entonces aquí Me hace daños Me mete 6 daños ahí Con el mamut Su Cabu muere Y mi demonio Pues se queda en el campo de batalla Esto ya estaría Todo el pescado vendido Como se suele decir Pero bueno Nosotros decidimos siempre Jugar hasta el final Hacer las jugadas Porque como Es una partida casual Lo que queremos Es ir probando las cartas Y las mecánicas Y tal Pues aprovechamos Hasta la última vida Oye Aunque sepamos Que ya El otro jugador Haya perdido esa partida Nosotros seguimos Bueno He metido otra fuente Y estoy haciendo Pues un macro ataque Ahora ya Ataque final ¿Para qué? Pues para que él decida Sus bloqueadores Y pues eso Ir entrenando un poquito Que de eso se trata también Me va a parar Lógicamente A los que no son voladores Que son los que puede parar Realmente Porque ahora mismo Ya no tenía nada Contra Las criaturas voladoras mías Y bueno Pues le iban a entrar Justo 12 Que era la vida Bueno Mucho más Que las vidas Que le quedaban Así que nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Esta partida Si es así Darle a like Suscribiros al canal Muchas gracias Por apoyarnos Eso siempre Y que disfrutéis Mucho 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 De vuestras partidas Disculpad Que ya sabemos Que llevábamos tiempo Pero no hemos tenido El tiempo Que nos hubiese gustado Para dedicaros Bueno Lo que decía Que disfrutéis vuestras partidas Hasta pronto